Señoras y señores, diputados y diputadas. La verdad es que hace falta una ley de vivienda general para no ver a los trabajadores del Issste y a los que cotizan al IMSS y a los demás fuera. Lo que en realidad está pasando ahorita, por lo menos en la Ciudad de México, es que hay una cantidad de viviendas abandonadas por la inseguridad y por la falta de pago que está haciendo este mercado ahora regenteado por líderes que toman los departamentos, lo rentan y ahora están haciendo un movimiento para que en el caso del Infonavit se vuelvan a recontratar, sobre texto de que fueron abandonados. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado está un poquito peor la cosa. Nunca se sabe a ciencia cierta cuánto cuesta un departamento ni la forma de cómo se utiliza la cotización. Lo que sí es cierto es que se cotiza de acuerdo a los salarios mínimos. Quiere decir que cada año la deuda aumenta. Entonces, ¿por qué en salarios mínimos y no en pesos normales para que la cuenta vaya bajando anualmente? Porque hablan de 20 o 30 años de pago. Estos son engaños que en este momento están pasando en nuestro país. Y por si fuera poco, en el caso del Infonavit y los fondos de vivienda, todos los altos funcionarios cobran millonarios salarios anuales, mientras que los departamentos que se ofrecen en zonas muy marginales son de 43 metros cuadrados. Y todavía se unfanan de que los arquitectos hacen grandes cosas en 43 metros cuadrados para que vivan allí. Y en una reunión del fondo yo le dije a uno de los funcionarios, ¿y por qué no se va a vivir usted allí? Pues, porque en esas casas es casi imposible vivir. Una familia que tenga una parejita está condenada a vivir en una situación de verdadera precariedad, porque a los 16 años, a los 15 años, los hijos ya no pueden caber en la misma recámara. No solamente porque uno sea hombre y mujer, sino porque literalmente no caben. Entonces, lo que nos hace falta, compañeros, es tener una visión como la tuvo el constituyente, visionaria hacia el futuro, hacer condiciones y casas más dignas para el pueblo trabajador. Sin embargo, esto no es lo que está pasando en nuestro país y yo no quería dejar pasar desapercibida esta situación y no quería pasar dejar la oportunidad de denunciar esta situación en la más alta tribuna de nuestro querido país. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. No habiendo más oradores registrados.